Uh, 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 uh Uh, 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 uh Más, 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 más Hay que saber pedirle más al corazón Más, 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 más Hay que animarse y arriesgar Por una pasión Vos estás loco ¿Qué? ¿Loco qué? Yo no hice nada, él me provocó a mí ¿Qué provocó? Si vos venías directo con la moto Para él, contra él Bueno, se me fue la moto La mano, hace rato se te va la mano ¿Y ustedes qué? Porque yo les vi que iban a jugar un decanata Lo viste más putito Vos estás ciego de celos Mira si te acusan de asesinato I need somebody help Not just anybody help You know, I need someone help No, eso no, te pide ayuda, te pide ayuda Pará, pará, pará Vos no pensarás si con este hombre en la bolasca, ¿no? Los tres vamos Los tres tienes, ¿no? Vaca, vaca Déjame De verdad Cuando va a todos mis sueños La verdad que me sorprende Que una persona tan Inteligente, tan brillante como vos Apele a un lugar tan común Para seguir aferrado a mí, realmente ¿Por qué no me ayudas a entender Por qué estoy tan aferrado a vos? Pero inventar un hijo, Marcos Es de telenovela barata De la tarde Realmente Y ocultar la verdad que es Si hay una verdad Yo quiero que la conozcamos los dos Pero no hay ninguna chance De que Alex sea hijo tuyo O sea, no sé Me parece que espero Que esta vez mi palabra Despeje todas tus dudas De una buena vez Yo prefiero un ADN Si no te molesta Si estás tan segura No tiene por qué molestarte Pará, pero ¿qué es lo que tendría que haber escuchado? No entiendo, ¿qué pasó? Lo que dijo Marcos ¿Qué pasó con Marcos? ¿Problemas con la obra? No encuentran otro protagonista, ¿no? Soy imprescindible, ya lo sé Eh, sí La levantaron y nos quedamos todos sin trabajo Eso pasa No, porque yo me fui No sé Eso quiero averiguar Pero bueno, no está el clima muy, muy No, vení Vamos Mejor ¿Segura? Sí Bueno Hi, love No, my love No, no, Joaquina Eh, quita penas No, no, pará, pará Eh, tu marido tuvo un accidente ¿Cómo que tuvo un accidente? ¿Pero a qué clínica lo estás llevando? Sí, lo estamos llevando Eh, con la ambulancia, ¿no? Para, para la clínica Eh, sí 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 No, no, no Digo, no, no ¡Ven, ven, 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 Joaquina! ¿Vos qué hacías con mi marido? A ver ¿Vos qué hacías con mi marido? No Carmelo Eh, pará, pará Estoy, estoy Me agarraste justo con el Feng Shui Estoy cambiándolo muy del lugar Para, para renovar la energía, ¿sabés? Sí Quiero Eh, mirá En la, en la zona de la, de la caja registradora Vamos a poner una, una esfera de cristal, ¿sabés? Eso le va a dar otra onda, porque si no Sí Quiero ¿Qué querés Feng Shui? Que, que sí quiero La propuesta que me hiciste Que ¿Querés ser mi, mi novia? Sí Lo decidí, sí Ay, gracias Feng Shui, yo sabía que ni me ibas a fallar Gracias Y a mí no me decís nada Me Me dejaste darte Un beso ¡Se pudió todo! ¿Qué pasó? Después me contás No, no Tony, acaba de atropellar a John Lo mandó al hospital ¿Cómo? Esta vendría a ser como tu segunda casa, ¿no? ¿Sabés que habría que bautizar esta pérgola como Lola Quitapenas? Trabajo acá con Majo desde, no sé, 12 años Admiro tu vocación Te juro Me hace sufrir, mi vocación ¿Qué? Lo decís por mí Yo ya te dije que no quiero hacerte sufrir, ¿eh? Y que no estoy para complicarte la vida, ni mucho menos Igual no me la complicás solo a mí, te la complicás a vos también Lo de Paty no es como pensás, Lola, ya te lo dije mil veces Lo de Paty A un embarazo le decís lo de Paty No, no le digo al embarazo Hablo de la relación que yo tuve con ella No me interesa Ni la relación que tuviste, ni la que tenés, ni la que vas a tener Es tu vida Sí, pero yo quiero estar con vos Sí, pero vas a tener un hijo No, no voy a tener un hijo Y no me voy a casar Y no voy a estar con nadie Y no me voy a poner de novio con nadie Y que no sea con vos No podés negar la situación Tú Sí, negás la situación Y no habla bien de vos Lola, créeme Si ese hijo existe, no es mío Con Paty no pasa nada Hace bastante tiempo La estoy negando prácticamente desde que ella llegó a Buenos Aires Y si alguna vez pasó algo ¿Qué? Con una vez embarazás a alguien, ¿sabías? Con una Sí, pero yo tomé mis recaudos Perdón Perdón, que es mi vieja Hola ¿Qué? Bueno, pará ¿Dónde estás? Está bien, voy para allá ¿Qué pasó? Mi viejo tuvo un accidente Le tengo que ir Te acompaño Vení, vamos Vamos Si le duele Me dice Sí, sí Me digo ¿Le dolió? ¿Eh? No Ahí no Acá me duele un poco la cabeza, ¿no? ¿Qué tengo acá? ¿Eh? ¿Recuerda algo del accidente? Acá sí Ah, sí, sí Esas motos que van a mir Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más No me acuerdo nada más Vamos a hacer dos placas Y Jackie ¿Eh? ¿Quién? Jackie Sí, es su esposa No, que es mi esposa Es mi novio Sí Escuchá, vení Vení Nos damos besitos Es divina, ¿eh? Fe, Fefecito Vení ¿Cómo estás? Contame algo lindo Dale Aflojemos Pa, está más jovasta ¿No te cansás de acumular mal karma? ¿Eh? ¿Karma? Sí, karma ¿Que aprendiste esa palabra en la escuela? ¿La querés aplicar conmigo? Estás muy graciosa ¿Sabes qué? No, no aprendí nada en la escuela ¿Por qué no charlamos otro día cuando madures un poquito? ¿Sabes qué? Yo trato de ponerle onda y de que remonte un poco nuestra situación Pero no sos inremable, la verdad, ¿eh? No, no soy inremable No, como que te tengo que poner otra Y me sirvo que contestas en la tiba Pero no puedo hablar ¿Te das cuenta que te tengo que hablar? Pero el mundo pide el piso El mundo pide el piso Pide el piso ¡Eh! Mi sobrino preferido Soy que bonita ¡Eh! Mi empleada preferida No soy tu empleada, María ¡Se calla la boca! Vaya a trabajar ¿Qué sé? ¡Va! ¡Va! ¡A trabajar! Caramba, digo A mí, la comandante de abordo Vos no eras así Nunca fuiste así ¿Así cómo? A ver, calmate un poco Así, así Tan, 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 tan Impulsivo Tan descarriado No sé, tan agresivo Bueno, ya pareces tu vieja ¿Eh? ¿Qué crees que soy? ¿Una bestia yo? ¿Eh? Mirá si queda peor Si, si, si Si te demandan Si te hacen un juicio ¿Eh? Si queda con sus cuelas Aflojá, vacá Aflojá Dejá de incriminarme ¿Ok? ¿Vos te incriminás? ¡Solito, toro! ¡Solito, criminoso! ¿Dónde está mi marido? Brian ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hiciste a mi marido? No le hice nada No le hice nada ¿Cómo que no le hizo nada? ¿Qué le hiciste? Yo sabía que esto iba a terminar mal ¿Qué hacías vos con mi marido? Respondeme Nada, nada ¿Qué está? ¿Dónde está? ¡Van, está en observación Y nos grita Que estamos en un hospital Estamos esperando al médico ¿Y por qué dónde está el médico? ¡No sé! Yo quiero perdón ¿Señor Jones? Sí Él quiere ver a su novia Yo soy su esposa ¿Joaquina? No, Ángela Ah, bueno Él pidió ver a su novia Joaquina Joaquina, soy yo ¡Vamos las palmas a palmas Arriba, arriba A trabajar! ¡Woohoo! ¿Sabías que parecés muy goma Limpiando por segunda vez ese banco? Sí, bajo un cambio ¡Rafaga! Mejor dicho, bajen un cambio ustedes dos Que yo estoy acá contratado como bartender profesional Y no como el profesional de la limpieza, ¿ok? ¡Mentiroso! Se habías pedido contratado en un principio Para el departamento de relaciones públicas No para limpiar Así que no voy a limpiar más por este día, ¿ok? ¡Mentirosa! Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías, de mí te reías Y te burlaste de mi amor Con tus mentiras ¡Ay, los odio! Good afternoon Good afternoon Bien, ¿dónde se quieren sentar los señores? En esta mesa También está esta otra Donde más les guste Eh, nosotros estamos buscando Esas papas fritas importadas Sabor papa Ah, sí, sí Si piden una burger, Mr. John Las papas van free Ah, pero son importadas, ¿no? Sí, son importadas Claro, mi vida Todo lo que vean aquí He importado Entonces vamos a proceder A clausurar este local ¿Eh? ¿Eh? ¿What? ¿Se da cuenta que esto es una locura, no? Yo no soy la novia de él Está bien, yo lo que le pido Que por favor le siga la corriente Porque así podemos ver Si es una pérdida de memoria pasajera Producto del shock O si se trata de algo más severo A ver Bueno Juan Carlos Juan Carlos Uy, princesita Acá las líneas Joaquín A ver qué A ver qué le quería decir Que te extrañaba ¿Qué le iba a decir? Es tan linda, ¿no? Rico pa Tan mejor Sí, sí, me siento barba Me siento como nuevo Vamos a andar en bici, dale O tomar un helado Vamos a hacer alguna No, ahora no Ahora tenés que descansar No, estoy perfecto Me siento barba No, no, pero todavía Tenemos que seguir en observación No, pero tampoco me repriman, ¿no? Alcállame los vaqueros Alcállame los calles míos, dale Necesito bailar Necesito, no sé Movimiento Necesito a alguien Que me parche un poco Y que limpie mi cabeza Que cocine guiso De madre postre De agüe De bistro De caramelo Que ponga tancheras En mis zapatos Para que me acuerde Que voy caminando Y que cuelgue mi mente De una sola Hasta que se seque De problemas Esto todo es culpa suya Quita penas Usted no puede controlar A su mujer Se le fue de las manos Si no la ubica La voy a ubicar yo Pero ¿por qué no se dedica A ubicar a su marido usted? Ah, por él se deja llevar Ella lo enroja No le voy a permitir Que hable así de Joaquina Si ella no lo hubiera llamado Para encontrarse con él Usted no hubiera querido matarlo Yo no lo maté No hable como si estuviera muerto Y usted no hable Como si fuera un asesino, ¿eh? Mamá, mamá Ay, mi amor ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Quiso atropellar a Brian Eso, hacia acá No, no la escucha No es bola Está nerviosa La señora dice huevijos Perdón, ¿se puede saber qué pasó? Nada, nada Se me descontroló la moto Eso pasó Y pasaste por encima de John Bueno, vos también No, no como tu madre ¿Qué tiene que ver mamá En todo esto, papá? Tu mamá es una buscona, mi amor Que está con mi marido En esa sala de observaciones Sí, está ahí, sí Sí, está con tu papá Porque pidió por ella Pero papá está bien Eso es lo importante Sí, está bien ¿Qué pasa acá? Te salvos de milagro Este hombre es una sencilla No te voy a permitir No sé cuál es así de mi papá, ¿eh? Aceptar la verdad Esta es la verdad ¡Un accidente! ¡Accidente! Escuchó, fue un accidente ¿Se pueden dejar de gritar? Están discutiendo los gritos en un hospital Mientras papá está ahí, Joaquina ¿Cómo estás, mamá? Bueno, está bien, bien Animado Enérgico Muy bien Es lo que necesitamos escuchar Vamos, dale Un poquito confundido Bueno, vamos, dale, vamos Hay que esperar lo que dice el médico No hay que presionarlo ¿Confundido qué quiere decir? Que tuvo una regresión ¿Qué es eso? Ay, Dios mío Mi vida es horrible Vamos a tener que ser muy fuertes Ustedes se pueden ir Ya no tienen nada que hacer acá No están de acuerdo Vamos Lola, venía Tranquila Después hablamos Dale Antes de entrar a ver a tu papá Tenemos que hablar muy seriamente Vos y yo Sí, sí, yo para mí también Tenemos que ir a los hospitales Si querés Te hagas el punto Tenés que alejarte de esta chica Las cosas no están yendo nada bien Bueno, gracias Bueno, parece que está fuera de peligro Bueno, pero entonces ¿A qué se debe esa carita de angustia? ¿Yo? Sí No No Por Joaquina Porque Ah, no te conté Parece que Jones Sufrió una especie de amnesia De regresión Bueno, pero es transitoria Bueno, esperemos que sí Parece que él se cree Que es el novio de Joaquina Volvió a la adolescencia Sonso, le dice la Jones ahora No te rías Que es muy serio No sabés cómo está Joaquina Mirá, ese Jones juega la mancha con los F-14 Cuando nosotros estamos desplumando la gallina Él ya se hizo la Brogget Brogget lo va a hacer Tony Si lo agarra y si le sigue la confusión Sí, Tony le va a sacar la confusión con un coscorrón Sí, seguramente Hola ¿Cómo va? ¿Tú te ven? ¿Qué? ¿Alguna novedad? La única novedad Es que tenés que ir a buscar a tu sobrina al colegio Yo no puedo Porque en este momento Estoy en horario de visita de mi novio Tal como lo oíste No, 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 no he entendido Qué nina, qué escuela, qué novio, qué No tengas el tupé De pedir ninguna explicación Carmelo y yo Nos pusimos de novios Tal como lo escuchaste Sin amnesias ni confusiones No, no entiendo No entiendo, no entiendo nada No entiendo Anda a buscar a tu sobrina al colegio Y no se te ocurra decirle que la madre no fue a buscarla Porque el padre atropelló al novio de la adolescencia de la mujer Pensando que era su amante No, no entiendo Peluca Peluca ¿Qué? Peluca ¿Qué querés? No, no ¿Qué pasa? ¿Estás tan nervioso? Y sí, cargá esto O vas a ver lo que es Tú estás mal, escúchame No te calentés Llévalo para el flet y verificá que esté todo ¿Sí? ¿Qué hago con esto? Y nada, llévalo para el flet Sí, ya te entendí ¿Qué hago con esto? ¿Con la platita? ¿Qué hago? ¿Le pago? ¿Le pagás vos? Yo no tengo un mango partido al medio ¿Está claro? Bueno, no importa Esta producción a mí me dejó seco No sé a vos Bueno, a mí no A mí no Llévalo y verificá que esté todo Dale ¿Pico? ¿Estás ocupado? ¿Tres minutos? Sí, sí, sí Estoy revisando los proyectos que yo tenía Antes de encarar todo este mamotreto Sí Y quiero saber cuáles son tus planes No, por ahora ninguno ¿Te acuerdas de Náufrago? La película de Tom Hanks Sí La isla Sí, sí, claro Bueno, ¿cómo ves el musical de Náufrago en Madrid? Está bien, me parece interesante Si el protagonista es uno solo y es hombre Me parece que va como piña Es más, yo te diría ¿Por qué no lo hacés como un muñeco? Así no tenemos problema, no se puede Hay que hacer cantar la pelota ¿Qué sé yo? No sé, yo siempre intenté ser especialista El zafar de la garra de las mujeres actrices En este país las actrices son insoportables Bueno Indispensables Perdón Bueno, pensalo Vos sabés que me parecería bien Que te alejes un poco para tomar distancia Ok Es confianza, ¿no? ¿Y vos esto lo hacés por una cuestión laboral? ¿O porque también te querés alejar de Algunos problemas personales? Agudo, ¿eh? Buena pregunta Bueno, voy a llevar la peluca ¿La puedo retirar? Sí Hey, amiga, ¿qué pasa? Ay, clausuraron ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Me quedé sin plata, sin sueldo, sin propina Sin sueños, sin futuro, sin nada Ay, ya va a pasar No, debe haber sido tu hermano Que está re envenenado conmigo Él los debe haber denunciado ¿Pero qué tiene que ver, fefe? ¿Por qué lo denunciaron? Sí, no sé Por tráfico de papas fritas Aduanas paralelas Qué sé yo qué cosa Bueno, ostras Que ya va a venir algo mejor, vas a ver Sí, ya sé Y aparte odiabas tu trabajo Sí, ya sé también Pero igual no importa Déjame hacer la escena Porque es un momento pintoresco, ¿no? Digo, si en algún momento soy exitosa Y triunfo Que aparezca en mi biografía En algún momento fue echada del diner Donde hacía la limpieza ¿Sabías que estás bien loca? Sí Si no limpiabas, sos camarera No, hoy me hicieron limpiar No, no, fue Pero tremendo Te juro Igual, bueno, no me importa Pero López Cruz también fue camarera Así que yo tengo fe De que en algún momento Se me abierta, ¿no? La situación Bueno, tengo algo para contarte ¿Qué? Alex Bueno, resulta que Marcos Es gay ¡Hola, chicas! ¡Ah! ¡Hola! Está usurado, ¿eh? ¿Estás usurado? Sí, así Es justo que tenía antojo De comer hamburguesa Bueno, en realidad soy baggy Vegetariana Pero, no sé El baby me pide carne Y bueno, me voy a sacrificar ¡Ay, cool! Bueno, al matadero podés ir a buscarlas Las hamburguesas, ¿eh? ¿Y es? ¡Rubia! ¡Sos la salvación del pueblo oprimido! Decime, ¿no tenés ahí unos verdes? ¿Unos blue? Un... Tengo que arreglar acá con unos muchachos Para que no me... Fajita No tengo Dale, dale Es por el... Es por el negocio de la familia Bueno, ¿por qué no llamás a Brian Y que hable con los inspectores? Pero... Que Brian está internado Tuvo un accidente, ¿entendés? Claro Y todo el peso de la empresa familiar Acá, mamita ¿Pero cómo no hacía otra? ¿Cómo tu novio no te contó? ¡Qué raro! No, seguramente por mi estado No me quiso dar un disgusto Igual no te preocupes Porque yo vengo del sanatorio Y está bien Voy a ver a Alex Esto es para vos Para que no te queden dudas Yo me voy a ver a Alex Pobrecito, mi amorcito Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de otra ilusión De esas que llevan a perder la razón No llores, dolores Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Dale, dolores No llores Dale, dolores No llores Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro Y nada más De saber Que el perro es perro Y nada más No me salió bien la segunda Uy, se fue Ay, Brian, no estás bien No No, perdóneme Me parece que se equivocó de cuarto, ¿eh? ¿De verdad que no sabes quién soy? ¿Eh? Pará Pará un poco, sí ¿Sí? Sí, obvio Vos no me voy a saber Sí, sí Del barrio, ¿no? De Belgrano Nos conocemos Vos parás en Papa y Cabildo En la disquería esa, ¿no? ¿Eh? ¿Estás bien? ¡Alex! ¿Estás bien? ¡Hijo! Sí, estoy bien Estoy perfecto ¿Te acordás de Alex? Obvio, bueno, me acordé de mi hijo Obvio, sí Sí Ah, entonces ¿Te acordás del nacimiento de Alex? Un momento súper emocionante Hacé memoria ¿En la panza de quién estaba Alex? En la panza de Joaquina Obvio ¿Dónde está tu madre? Decirle que venga Claro, quiero que estemos los tres, ¿viste? Porque de repente Está bueno Y que casamos todos juntos No, no está bueno No, no está bueno Es el golpe Es el golpe Es el tomar por caminos insospechados ¿Sabes? Ah, insospechados No me digas ahora que lo conociste a Freud Porque me meto dentro del horno Te juro por Dios No, Freud no Porque no fue contemporáneo mío Pero sí estudié con un discípulo de él No volvamos a mi tema Si no le jode No, no, no Si fue por la rama Cualquier mamá Dijeron Y no se preocupa si voy en cara o no, querido ¿Cómo en cara? No me dijiste que zafó yo Bueno, y si me denuncia ¿Qué hago? A ver No agarremos una patada en el traste Claro ¿Eh? No le deja un hueso sano Este, yo no Pero este sí O no es cierto Sí, claro Lo agarra vos Che, y con respecto al tema de la amnesia ¿Vos le crees? No sé si le creo o no La cuestión es que si tiene los patitos un poquito Fuera de fila Yo les pego dos escopetazos Vuelven los pacos a otro lugar Mira, la verdad A mí me parece que está fingiendo Si quiere aprovechar la situación Y quedarse con Joaquina El novio, el muy infeliz este ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hago? Me confundí, me humillás Sí, me humillás Porque me comparás con esas viejas Que hacen los trabajos en los barrios Que hacen abre caminos Unión de pareja Eso no hago Eso vos, por favor, no ofendés No, no, no Te lo pido, perdóname, perdóname Estoy muy mal Viste, y ya Ah, es cierto Que trabajamos cualquiera No, perdóname a mí Decime, por favor, cómo recupero la confianza de Tony Viste, porque lo tengo a Juan Carlos ahí Estén saltando como un adolescente enamorado Y no puedo más Y que, que, que Vos no te tenés que hacer cargo De las ineducaciones de Tony Ni las cosas infantiles de Juan Carlos Por favor Lo desconozco, te juro ¿A quién? A Juan Carlos A Tony A Tony Ah, a Tony ¿Vos pensás que fue sin querer? ¿Qué? Lo de Juan Carlos Lo de Tony Es que me confundís Me trabemaría a Sonia Que uno que el otro Viste como son los hombres Cuando se ensañan Pero es que son básicos Viste como son Y ahora, ¿no crees de verdad? Sí Que Juan, ahora sí Juan Carlos Te asegura, sí Te está engañando y está mintiendo ¿No crees? ¿Con la salud? A jugar con su salud, ¿eh? Por supuesto que sí Viste como son cuando se obsesionan De verdad Son básicos Escuchame a mí Sí Vos Sí Y Tony Sí Tienen que tener una buena charla Vos tenés que Ordenar Guiar Marcar El camino Nada por aquí Nada por allá ¡Sara! Pueden contar todo el dinero Ustedes Ustedes Y quedarse con la carterita Que es muy linda Señora, no se está ofendiendo No, 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 señor Por favor Por favor, lo que quiero decir Se van a llevar la plata Obviamente Y también la cartera Que es de muy buena calidad 100% original La estrola y no se rompe Para una novia Para una abuela Siempre hay abuelas o novias y madres ¿O no? Ay, señora Lo que le quiero decir Que nosotros no aceptamos dinero Como soborno ¿Sobo qué? Soborno, señora ¿Qué soborno? ¿Qué soborno? No conozco esa palabra soborno ¿Qué es? ¿Un cóctel sin alcohol? ¡Qué aburrido! ¿Por qué no seguimos esta charla? Tomándonos unos buenos mojitos Santi ¡Dalante unos bien potentes! ¡Ahí está! Señora, no vas a tener que acompañar Yo los acompañaría hasta el fin del mundo Pónganse cómodos ¿Me dan un segundito? ¡Bien potentes! Rumba, zamba, mambo Rumba, zamba, mambo ¿Sí que estudiaste entonces? Sí Renato Renato, compañero No me entregue camarada Estás hablando, Maricarmen Estás pálida ¿Qué te pasa? Dentro de un rato Voy a estar bronceada a rayas Ayudame, te pido ¿Pero por qué? ¿Qué decís? No sé qué estás hablando Y que está en un apuro legal, tío Y me quieren cerrar el boliche Porque tengo mercadería importada Bueno, sí Eso les pasa por no comprar Industria Nacional Bueno, ¿y yo qué quiere que le haga con eso? Que muevas unos contactos Bueno, eso se llama Tráfico de influencias Ah, bueno Sí, a ver, ¿qué estás hablando vos? Vamos, los nenes no tienen que... Anda para allá Esto es un tema entre nosotros No digas malas palabras Vamos Renato Renato Tenés más cancha con estos apretes Por favor, ayúdame No sé Te lo pido por favor Son muy pesutis Te lo pido por favor Bueno, deja... No me digas que ese es el inspector Ese es mi verdugo El dueño de mi libertad Ojo, te lo pido por favor Y es un tipo complicado, sí Usted A usted A usted lo quería ver No, yo con usted Yo con usted quiero hablar también Porque mi amiga Laucha Renacuajo Atorranjante Vamos a ser atorranjante 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 No sé Loco Laucha, Renacuajo Que se conocieron en una encarnación en el pantano ¿Y qué contiene, Laucha? ¿Sabés que estoy en el puerto, viste? Estoy haciendo merca de... Un portada, qué sé yo Así que me pegás un telefonazo Epa, pa, pa, momento Momento Empezó el carnaval Y a mí nadie me invitó ¿Cuál es? Te voy a contar El señor Laucha Alias Pascual Castrotti Amigo Es un alto Importante importador Así que ahora jodeme Que este tipo Te está queriendo cerrar El boliche a vos Que sos mi amigo No te jodo Me lo cerro Andá buscando clientes Eso Nada más Pero Nada más que es Así que anda cerrando el boliche Para después ofrecerme su servicio Mirá que sos No Laucha No 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 ¡Eso! Estoy despierto, ¿eh? ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Disculpame que ocupé tu lugar. Sentate. ¿Podemos hablar? Te escucho. Mi amor, vos me conocés más que mi propia madre. Justamente. No es un parámetro tu madre, ¿no? Me conocés como nadie en el mundo. ¿Y vos? ¿Me conocés? ¿Vos creés que me conocés? Tío, parece que nos transformamos en dos extraños, ¿no? Vos sos una parte de mí, ¿no? No podés ser un extraño. ¿Pero creés que soy capaz de atropellar a una persona o a alguien por una calentura, no? Porque sos calentón. Pero sé que ladrás y no mordés. ¿Vos me creés capaz de engañarte a vos? Sí. Si usted creo capaz de engañarme. De engañarme para darme una sorpresa. O engañarme para tratar de hacerme feliz. Te lo disimularía para dejarte avanzar. Y que sea feliz. Y de esa forma. Hacerme feliz a mí. Te quiero tanto. No me preguntes más. Te quiero tanto. Cré, me despierto en ti. Cuando despiertas. Y me transformo en luz. Cuando la luz llama tu puerta. Y en las mañanas. Asalto la blancura de tu cama. Y soy el negro brillo de tu pelo. Que cae en la tibieza de tu espalda. De tu espalda. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco. Por todo lo que esperaste. Yo soy la aventura. Y tú la realidad. Tú la ternura. Yo soy la libertad. Tú la esperanza. La vida que me das. Y no me alcanza. No me alcanza. ¿Qué pasó? La púa. Cuidado. No me vayan a rayar en los play. Mirá que es el de los lentos. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! Brian, despertate. Hoy, Jackie, querida. Hagamos el amor con fantasía. Arirarirara. Todos los días. La vida que me das. Pon eso y yo le contesté. A ver qué dice. Basta. Basta. Se terminó. Tengo que recuperar a mi marido, doctor. Perdón, pero todavía no le podemos dar el alta. El alta mental. Quiero que le den. Quiero que me recuerde. Doctor, ¿me está escuchando lo que digo? Sí, discúlpame, discúlpame. Lo que pasa es que, bueno, él está en un cuadro de amnesia, producto del accidente, así que tenemos que ser pacientes. Esto no es amnesia, esto es negación. Él me está borrando de su vida, ¿entiendes? Me está sacando de su vida. Todo culpa... ¿De qué se ríe? Perdóneme, perdóneme, está muy bueno esto. Yo le entiendo, yo le entiendo. Pero no podemos hacer mucho más que lo que estamos haciendo, ¿eh? ¿Y entonces qué? Bueno. Bueno, no, no, perdón. Tenemos dos alternativas. Bueno, a ver. Una es seguirle la corriente hasta que él sienta una extrañeza de su realidad. Y la otra es aislarlo y dejar que él, no... El recuerdo le aparezca, le caiga. Y así en soledad pueda caerle la ficha y entrar en él, volver a él mismo, ¿no? Es lo que me pone, yo lo voy a llamar, lo voy a llamar. Y llámelo. Yo misma me voy a ocupar de recuperarlo. Sola. ¿Vos pensás si después en nuestras biografías va a aparecer un capítulo aparte como que diga la época en que fueron coperas? ¿Vos decís que a alguien le va a interesar nuestra biografía? No sé, pero a mí me encanta soñar e imaginarme como lo que van a decir los libros de mí en este momento. ¿Entendés? Yo me llego a imaginar este momento y olvidaste, me agarra una angustia que... ¿Vos lo que te angustia es este ser humano que siempre entra a cuadro cuando estamos atinando, ¿no? Como hablar. Sí, te escucho, estoy acá. Sí. Hola. Bueno, yo los dejo, me voy a hacer el desgaste de puntas, ¿eh? Sí, me imagino que vuelvas a escuchar del otro lado de la puerta, pero está bien. Sí. ¿Qué parece? ¿Tu papá bien? Papá bien, bien. Un poco olvidadizo, pero fuera de peligro, por suerte. Debe estar bueno poder olvidarse de todo por un rato, ¿no? Sí, supongo que sí, no sé. Hablando de eso, pate se unido de esto. Manténelo bien lejos, ¿sí? Porque no, no... No quiero estar en el medio, de nada. Bueno, yo tampoco quiero que estés en el medio. Yo quiero que estés al lado mío. No quiero estar ni al lado, ni en el medio, ni nada, así que alejate. No te quiero ver, así que no me busques, no me hables, no me llames. No me voy a revistar fácil, ¿eh? Sí. Brindo por Laucha y por todos los emprendimientos del futuro. Vamos a hacer la revolución del importado, camarada. Lo nuestro son los juegos de azar, Maricarmen. Tomalo como que no nos tenemos que dedicar al comercio exterior. Renato, no sé cómo voy a hacer para pagarte la salvada de hoy, te juro. No me tenés que pagar nada, no. Tomalo como una inversión a largo plazo. ¿Y qué pasa si acortamos el plazo? ¿Y te pago? No te confundas, Maricarmen. No me confundo, me ofrezco. De corazón. No, no la hicimos mal en dejarnos llevar por la debilidad. ¿Qué pasa contigo, chico? ¿Estás arrepentido? No, mi novia está enojada. Vos ya sabés, Roberto. Ah, ¿y me vas a decir que la pitoniza tiene poderes especiales para visualizarnos en la intimidad? Sí, nos visualizó. Ahí tenés, querés saber. Nos vio saliendo del telo con el pelo mojado. Qué inoportuna la nena, ¿eh? Perdón, no, pero... ¿de qué hotel salían ustedes dos? Mami. Sí, mi amor. En la puerta hay un camión de mudanza y un equipo de gente tapando todo. Gracias a Dios, sí. Alguien se muda y no me enteré, me parece. Volvemos a casa. Cuando tu padre salga de la clínica, nosotros volamos directísimo a Miami. ¿Perdón? Esta es la última señal que yo necesitaba para tomar esta decisión, mi amor. Tomemos nuestro paso por Buenos Aires como un mal sueño, como una mala señal, como una pésima función. Y el show debe continuar. ¿Entendés lo que te digo? Está bueno, sí. Muy cool eso. Y los proyectos, el restaurante, la vida, yo... Bueno, bueno, todo lo que hicimos acá se puede hacer perfectamente en Miami. Así que andá y embalá tus cositas antes de que suba esta gente que sube en cualquier momento. Tengo una idea mejor, tengo una idea mejor. Después, mire, solo acepto ideas brillantes. No, no, esta es absolutamente magnífica. Bueno, dale. Vayan ustedes. Vayan ustedes. Yo me quedo acá, me hago cargo del restaurante, la casa, la pongo en alquiler. Único lugar es con Pati en la sala de parto. Se terminó. El tema de Pati ya lo hablamos. Sí, ya lo hablamos. Yo te digo una cosa. Cuando vos estés en el chat de Douglas, tiradito, relajado, con un trago en la mano, sin tener que ocuparte del futuro ni de tus nietos, ni de tus padres, ni de tus hijos, ni de nadie, vas a ver que todas las dudas se te van a evaporar. El esmalte es tóxico porque te está haciendo mal, ¿no? ¿Quién haces? Ay, teléfono. Es para vos, claro. Sí, pero no puedo atender así. Te lo pongo a Lorena. Sí, ponémelo a Lorena. ¿Hola? ¿Cómo? Ay, bueno, ya voy, ya voy. Sí, ya voy para allá. ¿Qué pasó? Tu papá se escapó de la clínica. Ah, la que faltaba. Bueno, lo voy a buscar. Vos embala todo, ¿eh? Ay, me quiero morir. Hola, Jackie. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Te llevo? No, ¿qué haces manejando vos? ¿Eh? ¿No es peligroso? ¿Peligroso? ¿Por qué no? Claro, sí. Tengo registro. No, y además, no, en la cabeza no. Mirá, me sacaron la venda. Al final no tenía nada, nada. No, estás bien. Sí, estoy bien. Dale, te llevo. ¿Eh? No me vas a sentir mal, ¿no? Después de lo que pasó y todo. No, 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 no. Pero, viste, evitemos... Evitemos que... Es que me siento... Vamos charlando un poquito. Sí, pero es que yo me siento mal con todo lo que pasó. No, no te sientas mal. Vení, vení. Es un segundo, nada más. Sí, no. Es un acento, vení, dame eso. No, no, deja que yo... No, dale. Yo solo... No, este, la manito... No, no, pero... Uy, Dios mío. Sí, no, claro. A veces... Pero, de verdad, te dieron el alta. Vos estás segura. Sí, perfecto, perfecto. Dale, es un segundo, nada más. Dale, llevas la bolsita porque yo no lo voy a cargar. Yo si no lo puedo manejar. ¿Eh? Genial. Buenas. Tú sabes, mi vida, tenía una guardia inmobiliaria. Y tuviste que probar las duchas. No, para Dios, no te hagas la película, ¿eh? No es lo que vas a pensar. Ah, sí, ¿cómo es? A ver. Es como dice ella. No, creerle lo que dice ella. ¿Ah, sí? Decime la verdad, por favor, te pido, Mari Carmen, necesito confiar en una mujer. Y yo te pido, por favor, que bailemos este tema. Baila, baila, mi amor. No me cambies de tema, no estoy para bailar. Yo te lo cambio, te lo canto hasta el fin de mi día, si querés. Mi amor. Me engañaste, ¿sabes? Me mentiste. Bueno, hagamos un drama de esta comedia romántica preciosa. Me traicionaste, Mari Carmen. Eso no puedo soportar yo, una traición de nadie. Pero, amado, mi vida, vamos, somos los pilares de la revolución. De la mentira. Revolución de la mentira. Yo confío, ¿entendés? El melón, como toda fruta, esconde una flor en su interior. Solo hay que poder despejar la pulpa y la cáscara que la recubre. Ay, Carmelo, qué poeta. Eso ya lo dijo Da Vinci. Ah. ¿Qué? ¿Da Vinci esculpía frutas tropicales? Perdón, mi terlumpa, chicos. ¿A la búsqueda no la vieron? ¿No estaba con vos? Yo pensé que vinoblaste. Estabas, estabas conmigo, pero bajo y no sé para dónde fue. No, no, desconozco. Ya no la vi. Qué raro. ¿Seguís dudando? Este test no va a cambiar mis sentimientos, ¿sí? No es un test de amor. No te pregunte eso. Te pregunto si seguís dudando de mí. Aunque este hijo sea mío, yo no me voy a someter a un casamiento, ¿estamos? No me interesa obligarte. Ah, ¿no? ¿No te interesa? No, yo a este hijo lo voy a tener igual. Yo nunca te dije que no tengas ningún hijo. Alex, yo entiendo que no quieras casarte, que no quieras ningún tipo de compromiso. ¿Vos en serio me entendés? ¿En serio me entendés? Porque parece que no entendés. Eso sí, claro. Pero tampoco voy a hacer algo para impedir las consecuencias de tu decisión. ¿Qué querés decir? Vení acá, vamos a estar más cómodos. Ay, qué bueno que viniste. Te juro que no me gusta estar así. Claro. En realidad, no vine a hablar de lo que te dije el otro día. Te vine a decir que me voy. ¿Que te vas a dónde? Me voy a vivir a España. Me ofrecieron un laburo allá, me parece que está bueno, ¿no? Como para poder tomar un poco de distancia, tomar un poco de aire fresco. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo que te vas? Sí, me voy a inaugurar. Me voy a vivir allá. No, Nico, por favor, no te podés ir. Lola, veá. Por favor, no me podés dejar acá. No te vayas, te lo pido por favor, Nico. No, Lola, ya le hablamos esto. Ay, Jackie. Tengo tantas ganas de hacer tantas cosas. Yo no conozco este camino. ¿Vos estás ubicado? Sí, 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 estoy ubicado. Estoy ubicadísimo. ¿Mi marido está acá? Perdón, que yo sepa. Estaba internado su marido, ¿no? Se fugó, se escapó. ¿Dónde está la mosquita muerta de tu mujer? Acá no está. Y si acá no está, ¿dónde está? Estamos por emprender la ruta de nuestros sueños, Jackie. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Por qué no? Para un poquito el auto. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. ¿Qué no frena, Juan Carlos, frenar? Y me decís, ¿a dónde vamos? ¿Dónde me llevas? A Mar del Plata. La vamos a pasar bomba. Vamos a meter los piecitos descalzos en el agüita. Vamos a estar en la arena, vamos a comer churros. Vamos a meter los piecitos descalzos en el agua. Vamos a estar ahí en la arena. Vamos a ir al cine, vamos a ir al bingo. Y además, ¿sabés qué? Mi mamá me dio la llave de casa. Tenemos una casa divina en los troncos. Y eso sí, le prometí que le voy a llevar alfajor, ¿no? ¿Eh, flaca? La vamos a pasar guapa, ¿no? Claro. Las horas y el viento sucundú, sucundú. Y el frío del mar. Ya, la, 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 la. Tú eres una ola. Muy pronta a romper.